y también por supuesto ya la gente está prendidísima a lo que viene siendo Radio Majestad 105.7 FM. Vergonzoso, bochornoso, fue lo que pasó ayer en el Estadio Municipal de Bellingenio, porque hay algo que voy a decir en el preámbulo antes de meternos de lleno a lo que fue las agresiones, el robo por ahí, por parte que sufrieron los jugadores del conjunto de Always Ready en lo que es el Estadio Municipal de Bellingenio, pero la dirigencia de Always Ready tiene que aprender de que en el fútbol te puede ir bien, puedes ganar, como también puedes empatar y también puedes perder y puedes quedar eliminado de un torneo. Le pasó a Always Ready las dos situaciones que por ahí, de seguro, a algunos les encanta, les gusta, pero también la otra situación que a muchos les molesta, que es el hecho de perder. Entonces, Always Ready tuvo su momento de gloria, haciendo una buena participación en la fase previa de la Copa Libertadores de América, pero en el torneo local le fue mal y es parte del fútbol, es parte de... hay que aprender a ganar y a perder. Es algo que le falta a la dirigencia de Always Ready. No porque juegues en el alto, quiere decir que vas a ganar todos los partidos. El rival también juega y ayer lo hizo muy bien el conjunto del cuadro de Independiente Petrolero. Entonces le ganó a Always Ready, quedó eliminado. Pero eso no te da ningún motivo, pero ningún motivo de hacer que tus hinchas, tus vallas bravas, entre comillas, porque yo te soy sincero, Vladimir, Always tiene hinchas, no voy a decir que no tiene hinchas, tiene hinchas, no el conjunto millonario, tiene hinchas fieles de la ciudad del Alto, de Ciorseco, qué sé yo, de la Estranca, de Villingenio, de Guayna Potosí, que son las que están cerca al Estadio Municipal de Villingenio, tiene hinchas. Pero estos que están en la base brava, lo voy a decir abiertamente, ya lo dije también en el TikTok, son gente, son muchachos y muchachas que tienen un beneficio, no sé si económico, no sé si en el tema de notas, como muchas veces se lo ha calificado, pero tienen ese beneficio y por eso van a apoyar al conjunto de Always Ready, porque vos te acercas a uno de ellos y le preguntas, quién es el DT, o quién es el lateral derecho, o quién es el delantero de Always Ready, y no saben responderte. Y ahí te das de cuenta que ni siquiera son hinchas del conjunto de Always Ready, que tienen un beneficio solamente por asistir al Estadio y apoyar al conjunto millonario. A la dirigencia no le da, pero no le da absolutamente en ningún momento tener el derecho de que si su equipo pierde, hacer que esos pasos bravas, entre comillas, entren a los camerinos, hurten las cosas de los jugadores, los agredan a los jugadores, eso no se hace. Eso no se hace, Vladimir, no sé qué opinión tiene en relación a eso solamente para hacer un preámbulo, pero la dirigencia de Always Ready, algo que yo tengo muy claro, es que no tiene el conocimiento de lo que es el fútbol en 100%, porque uno que sabe de fútbol, Vladimir, sabe el significado de ganar, sabe el significado de perder, y sabe más que todo levantarse de los momentos más críticos, y es algo que no sabe hacer la dirigencia del conjunto millonario. Y bueno, a ver, creo que es un tema muy delicado y que, mira, creo que lo primordial es que la dirigencia pueda facilitar todo el trabajo para que la policía boliviana se haga cargo de una vez sobre las investigaciones de los hechos. Hay que tener culpables, no podemos dejar este hecho que pase por así, desapercibido, y que lo tomen como una anécdota más, como una página negra dentro del fútbol boliviano. No, no, creo que si la dirigencia no tiene nada que ver, pues tiene que facilitar todas estas opciones para que se den con los culpables, se den con los responsables, y se los pueda vetar de cualquier evento deportivo, que incluso se los pueda encarcelar para que puedan pagar ese delito. Sí, porque lo que han hecho ayer en el alto es claramente un delito y está tipificado en el Código Penal de nuestro país. A ver, y yo la verdad no tengo nada en contra de la dirigencia de Olwey Zeddy, pero no lo digo yo. Los mismos dirigentes, bueno, los mismos jugadores, perdón, del conjunto millonario, salieron a dar declaraciones, principalmente Caicedo, que es el capitán, argumenta a Vladimir que la dirigencia actuó de esa manera, que la dirigencia abrió las puertas del camerino del conjunto millonario para que estos vándalos ingresen a lo que viene siendo el vestuario y se lleven billeteras, celulares, cosas de valor, porque los jugadores cuando ingresan al campo de juego dejan todo, relojes, billeteras, celulares de alta gama, qué sé yo, me imagino un dinero más que traen por ahí, audífonos por ahí, smartwatch, qué sé yo, pero a ver, los jugadores obviamente ganan un buen salario y se compran por ahí cosas que valen mucho, entonces por eso digo, no me lo estoy inventando yo, que es la dirigencia la que organiza todo esto, sino que los jugadores de Olwey Zeddy dan esas declaraciones y principalmente Caicedo. Escuchémoslo cortito al jugador del conjunto millonario, el capitán del conjunto de Olwey Zeddy. No, esto es algo inaceptable, estamos de acuerdo como grupo, hoy tuvimos una reunión y la verdad no vamos a permitir que estos sucesos sigan pasando porque esto es fútbol, nadie sale de la cancha a perder, hoy nos tocó a nosotros, hoy quedamos fuera de la copa, pero tenemos un torneo internacional a la vuelta de la esquina y no puede ser que la gente reaccione así, más que toda la directiva, hoy el grupo, estamos todos juntos y nos vamos a reparar hasta el final, mañana no se va a entrenar. Ahí están las declaraciones de Caicedo, Vladimir, mañana no se va a entrenar desde ayer y cumplieron la palabra, el conjunto de Olwey Zeddy no entrenó la jornada del día de hoy en lo que viene siendo la zona de Guaxchilla donde están realizando los entrenamientos los jugadores millonarios. Ahora, Caicedo es claro, no pueden hacer esto los hinchas y tampoco nos puede hacer esto la directiva y tiene tanta razón Caicedo que él está perfectamente analizando lo que pasó. Dice, son cosas de fútbol, nos fue bien en la copa, pero en esta quedamos eliminados. Entonces, creo que es un tema, Vladimir, donde hasta el momento algo que yo voy a criticar es donde no se pronuncia la dirigencia de Olwey Zeddy. No se pronuncia la dirigencia millonaria, los dejaron solos a sus jugadores. Mira, la gente no sabe, pero uno cuando va a cubrir, principalmente cuando hay partidos, el conjunto de Olwey Zeddy tiene su propio bus, yo se lo cuento, tiene su propio bus, que incluso el chofer, creo que lo deja en un garaje cerca por donde yo vivo en la ciudad del Alto, tiene el conjunto millonario en su bus y ayer los cuadradores se fueron en taxi, se fueron en minibus, en Vladimir, otros salieron a pie y tomaron un minibus y así se fueron, los dejaron solos y para mí eso es una muestra mucho más clara de que la dirigencia está involucrada en todo esto. Sí, Víctor, creo que, a ver, como te digo, creo que las investigaciones tienen que decidir cuáles van a ser los culpables de lo que viene a ser. Mientras tanto, creo que hay que manejar la información con pinzas. Lo que sí es reprochable es que puedas dejar a tu equipo sabiendo que han perdido dinero, billetera, relojes, etcétera, los dejes a su suerte, ¿no? Porque no tenían la opción de poder, qué sé yo, pagar un taxi y decirle, mira, te voy a pagar porque tengo dinero. Muchos han tenido que hacer ese charle con los maestritos de la ciudad del Alto para que los puedan llevar, qué sé yo, a sus condominios, a sus casas, para posteriormente ahí mismo darles el dinero. Y en muchos casos han tomado opciones como, por ejemplo, el transporte público, etcétera, sabiendo que también el acceso a bilingenio es muy complicado. Seguramente ya con el transcurso de las horas varios jugadores ya van a ir también dando declaraciones, viendo qué decisión van a tomar y que también me gustaría escuchar a la dirigencia qué es lo que se está haciendo uno para aclarar estos hechos. Y segundo, ¿por qué la decisión de dejar sin el bus a los jugadores sabiendo que han tenido ese robo? Exacto, ¿no? Eso también hay que analizarlo. Hay que investigar. Ahora la pregunta es, gente, ¿investigarán la dirigencia de Olovo y Freddy? ¿Investigarán, presentarán su denuncia a los jugadores? ¿Hará algo? Pero tienen que hacerlo, Víctor. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. De eso no queda ninguna duda, pero... Los jugadores, ya tan solo la policía con la declaración, bueno, la denuncia de una sola persona dentro del plantel, se puede movilizar. No se tiene que esperar a la dirigencia, no se tiene que esperar a que todos los jugadores entren de acuerdo para poder una denuncia colectiva, que sí se puede hacer, que puede ser una opción, que puede incluso tener un peso legal aún mayor a tan solo una persona que denuncie, ¿no? Y creo que la policía, como te digo, tiene que actuar de oficio, no se tiene que esperar a que recién salgan los directivos y decir, ¿no? Porque hasta el momento, Víctor, yo, si fuera dirigente y no tendría nada que ver dentro de esto, pues algo soy el primero en decir, vamos a aclarar todo esto y les doy las mayores facilidades para que, uno, se puedan retirar los jugadores y, dos, para que la policía haga inmediatamente lo que tiene que hacer. Muy bien. A ver, gente, nos vamos a ir a una pausa. Al se tornar, le tengo una nueva información. Sí, le tengo información nueva en relación al caso de Olway Zeddy, pero ya acontecieron los hachos, ya somos la vergüenza internacionalmente hablando y no solo Olway Zeddy, es el fútbol boliviano el que queda en vergüenza. Vamos a conocer qué le depara a Diego Medina que ayer mencionaba que no va a seguir más en el conjunto de Olway Zeddy. Y vamos a opinar y le voy a hacer un recorrido y así rapidito de todos los antecedentes que no tiene Olway Zeddy como tal o que no tienen los jugadores como tal en este tipo de situaciones porque no es la primera vez. Ya pasó y este es problema de la dirigencia. No es problema de los jugadores, no es problema de los hinchas, es problema de la dirigencia de Olway Zeddy que lo vuelvo a remarcar. No sabe perder y no le gusta perder. Y tienen un presidente presidente muy hormonal, ¿no? Que no le salen bien las cosas y ¡plau! Tú te vas, tú te vas o tú te quedas, empieza a gritarles está bien, él es el dueño. Pero también hay que saber tratar a las personas. Al retornar, le tengo más información porque la alcaldía también se lavó las manos e indirectamente mencionaron que los jugadores de Olway Zeddy están mintiendo en relación al robo y a las agresiones que sufrieron los jugadores de Olway Zeddy. Mirá, de los jugadores se puede decir un sinfín de cosas, pero hoy por hoy los jugadores están solos. Solos en algo que ellos tienen la razón absoluta de lo que aconteció ayer en el Estadio Municipal de Medellín Genio. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males festeros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería indie.